Rallyty nace de la idea de mostrar todo lo que los fanáticos del rally no pueden apreciar. Por eso se pensó en el formato reality como el más apropiado para lograr el objetivo. Los apasionados de los derrapes conocen muy poco de todo lo que ocurre antes, durante y después de que un auto de rally lo sorprenda por apenas unos segundos al costado del camino. Quienes van a las carreras se limitan a tener contacto con los pilotos una vez al año y gracias a las redes sociales pueden interactuar y enterarse de todas las novedades. Pero este programa ofrece algo mucho más llamativo, poder conocer realmente a Federico Villagra, múltiple campeón de rally y a una joven promesa, Nico Díaz. Por eso no solo las carreras y los resultados son los protagonistas, vas a disfrutar de todos los detalles nunca antes vistos, desde el armado del auto y las pruebas previas, hasta todo lo que ocurre en el equipo durante las carreras. Desde ahora vas a ser testigo de esfuerzos, alegrías, frustraciones, conflictos e inconvenientes de estos pilotos. Preparate para ser parte de nuestro equipo. Rally Tee, viví la pasión desde adentro. 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 El mejor arranque de año que podría haber pensado. Fue una buena etapa, no la pudimos redondear como queríamos, pero fue buena. Rally Tee, viví la pasión desde adentro. 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 No por completo el 100%, pero casi un 80% se desarma, se le hace un servicio de lo que es problema de masa, dispo. Y si lo repasa que no haya ningún tipo de fisura, robatura, que puedan ayudar a perjudicar lo que es en la carrera. Eso es básicamente lo que hemos hecho de la primera fecha, ahora la segunda fecha. Lo que hace la preparación del auto, por ahí se puede dividir. No, lo que se le hace al auto en lo que es la pretemporada, antes de arrancar un campeonato, que es una preparación realmente muy completa, donde los autos se hacen a cero, se desarman y se arman íntegramente. Y después tener una preparación que va entre carrera y carrera. Normalmente yo creo que tienen un gran trabajo entre carrera y carrera, porque los autos se golpean mucho en el año y se van reparando. Pero por supuesto no pasa a ser lo que se hace en la previa de una temporada. Bueno, el auto tuyo, Nico, le cambiamos de corona y piñón. No, de corona y piñón no se cambió. Eso fue lo único, no lo que hicimos. Le cambiamos de la caja, que es donde va el carden. Le cambiamos las tapas del blocante. Le cambiamos las tuercas de los costados, donde va la corona. La corona, que también es parte del blocante, eso. Bueno, se le colocaron tanques nuevos. Parte motor, cojinete nuevos, cojinete vieta. Creo que el trabajo es muy minucioso, un trabajo muy importante que hacen los mecánicos. Y bueno, creo que de ahí está la clave de los buenos resultados en la carga. Y después el resto, todo control, básicamente control. Pero se desarmó a cero el auto. Aquí es la parte mecánica, se controla todo. Le pusimos cojinete. Y después, bueno, la caja le pusimos todo eso. Sí, no la encontraste nada raro. Nada raro. Solo lo de la caja se había roto, esa tuerca. Sí, sí, no, no estaba roto, sino que estaba ya para el cambio. Ya estaba con unos kilómetros que manejamos nosotros para hacer el cambio. Así que le cambiamos por seguridad, le cambiamos las tuercas, que son estas. Si no lo acabas de ver, esta tuerca y la tuerca del otro lado de la caja. ¿Y caja de dirección maga también? Caja de dirección maga ya se me está olvidando. En teoría tendríamos que andar, tendríamos que andar bien. Tenemos todo el pierno en condición. Justo en el momento de poner en marcha el auto para ir a las pruebas, el auto no arranca. ¿Y si no es eso? Si no es eso, sabíamos con lo que sí. ¿Y si? Si no tiene corrente, pero no va a faltar a todos los cilindros. No. En teoría no. Aparte, si se han hecho el subañera, si como así el auto es feo, te acordás que arrancaba o no arrancaba. Cuando no te arranca es esto. ¿Y rayon? No le marca el punto de marcha superior. No le marca el... No le marca el... Andá otra vez el... Si tiene el aceite. Cumm Motors. Concesionario oficial Cummins. ¿Te puedo arrancar ahora? Sí. Espere, dale arranca. Sí. Es posible no ponerse ansioso en este momento. ya tenemos ganas de poner primero no, estamos acá todavía nos arranca el otro día estamos bien chiflitas con vos si el auto no arranca estamos al horno acá estamos, como ustedes verán re negando con el auto del Nico pero te paso a informar que todo esto no es gratis así que más vale vieja que si vas a la carrera lleves la factura y la coca porque si no, no firmamos ni grabamos más nada un abrazo vieja dale arranca a ver un poquito no va a perder si tiene chispa arranca el toque el que tenés lo busqué afuera si, ni importa, dale maralo, maralo maralo correcto, usted se ha ganado un millón de dólares toma de ayun desplavador bueno después de mirar un poco que no arrancaba el auto se encontró la solución y ya ya partimos para el circuito de pruebas no está baja la presión ahí de aceite el motor pesado no está funcionando bien seguí conectados con nosotros en la fanpage reality también podés seguirnos en twitter arroba reality1 y volver a ver los programas en el canal de youtube reality recién acabamos ya la a cutral co estamos acá junto con el anfitrión por una conferencia de prensa acá en el bienvenidos a esta conferencia de prensa pre-evento del rally del petróleo y los dinosaurios segunda fecha del campeonato argentino de rally directv nos queda Nico Díaz del piloto bonaerense viene de Rojas en la provincia de Buenos Aires bienvenido a la segunda fecha de calendario y cómo ves esta carrera bueno, buenas tardes para todos como decí empezamos muy bien el año no nos pudimos redondear pero anduvimos siempre adelante peleando mucho con Ale tanto en la etapa de sábado como en el domingo y vengo con mucha explicativa acá gané mi primer carrera en el campeonato argentino en el 2011 así que siempre me gustó siempre he tenido muy buenos resultados acá así que esperemos que esta no sea la excepción estamos en la carpa que es de prensa y ahora en este momento Nico está haciendo todo lo que es el tema de la administrativa que es el papeleo previo a cada carrera donde terminamos hacer inscripción comprar combustible, neumático nos dan los libros ruta cartelería, números para los autos y algún otro tipo de información que nos pueden dar a algún anexo y ya estaríamos habilitados para ser partícipes de la carrera ingreso al hotel Santigol, Argentina vamos a escribir el tramo número 5 Epas, ruta 17 que tiene 16 kilómetros 800 esta es nuestra primera pasada la derecha a fondo y derecha a fondo quédate para izquierda a fondo larga acá estamos en el autódromo a punto de dar las vueltas en el check-down y bueno, vamos a ver como va todo hemos hecho algunos cambios espero que todo vaya bien TSM Integral ciencia y tecnología en movimiento arrancó todo bien hicimos una primera vuelta a buen ritmo el piso ya está muy roto y creo que se va a romper mucho para la segunda pasada así que bueno hay que tratar de poner a punto el auto viendo lo que va a suceder y cómo va a estar la primera vuelta largaremos en el mismo minuto atento vamos hija vamos papá uno vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que vamos a seguir girando ahora hasta encontrar un buen ritmo. Ya empezó el rally del petróleo y los dinosaurios. ¡Gracias! Yo creo que van a ir en el mismo lugar donde cada uno va pasando o va eligiendo. Así que creo que me toca sexto. Me queda el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Así que vamos en sexto. Es mejor ir adelante. En aquella columna, ahí está, Nico Díaz, fuerte, aplauso, aplauso, posición número 6. Ahí está el piloto de Rojas Producción de la Provincia... ¡Me da la campera que hace frío! ¡Seguís conectados con nosotros en la fanpage Rallyty! También podés seguirnos en Twitter, arroba Rallyty1 y volver a ver los programas en el canal de YouTube Rallyty. ¡Seguís conectados con nosotros en el canal de YouTube Rallyty! Bueno, hoy fue un día largo, mucha actividad, recién termina la rampa, a comer y a dormir. Y arrancamos, acá estamos. Bueno, vamos a desayunar. Y bueno, ya prepararnos, hoy arranca un día tarde, arrancamos bastante tarde para lo que son los días normales de Rally. Así que, nada, pudimos dormir bien, así que estamos todos descansando. Buen día gente, un poco tarde, pero acá estamos. Buen día, un saludo a todos. Estamos haciendo la tarea, repasando un poco los tramos para ver que esté todo bien. ¡Vamos! 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 Un saludo a todos los videos de la tarea que ellos han dejado, hacer un poco más, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! Veo el video que grabamos ayer y voy con la hoja, controlando, todo bien, nada, ahora tengo tiempo. Igual quedate como para no salir por afuera porque después tienes el bajo izquierdo. Entonces? Quedate? Esa. Si, esta bien, quedate. Soy aero. Oye, dile, moque tú aquí. Unos angostiosos. Seamos todos. Estamos todos listos. Cambiarnos y nos vamos al parque a buscar el auto. Y con los dos. Un ca... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y hoy una carrera muy rápida, que es una carrera que no te permite por ahí ningún error, tenés que ir constantemente a fondo y sobre todo sin equivocarte, que se equivoca esos 5 o 6 segundos poder perder una pasada o algo, se te va la carrera. Y la vamos imaginando, aprovechás, mirás cámaras, vas haciendo todo lo posible para después cuando vengas en el auto, mucho más rápido, esos errores estén los más lejos posible. Bueno, vamos, vamos ya. Y hoy una carrera muy rápida. Y hoy una carrera muy rápida. Y hoy una carrera muy rápida. Yo tengo una carrera muy rápida. Yo tengo una carrera que personalmente es mía, que yo siempre que si va a Federico siempre me va a dar signo, es una cuestión mía. Seguís conectados con nosotros En la fanpage Rality También podés seguirnos en Twitter Arroba Rality1 Y volver a ver los programas en el canal de Youtube Rality No fue el comienzo que esperábamos En el primer tramo Después de la tercera curva Empezamos a sentir que el motor se estaba agarrando Y decidimos pararlo O sea, seguíamos un kilómetro más y se rompía Así que decidimos pararlo Y bueno, acá estamos Bronca, como siempre Cuando pasan estas cosas, mucha bronca Mucha impotencia Y nada, a pensar para mañana Si podemos hacer la etapa de mañana Conseguir buenos puntos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!